Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Dasheneco Show. En esta ocasión quiero hacer algo diferente y es para que te acuestes escuchando mi voz. Mentira, mi gente. Es para que hablemos un poquito de Ciencio en este video. Y digo que hablemos un poquito porque el único en realidad que va a hablar soy yo. Y ustedes me van a escribir en los comentarios qué les parece, ¿no? Es un pequeño podcast. Me gustaría saber de la Ciencio Honor, ¿qué esperan de Ciencio para el próximo año? ¿Qué les gustaría a ustedes escuchar de ellos? ¿Qué look les gustaría ver de ellos? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen para el próximo año de Ciencio? ¿Cuáles serían sus deseos? ¿Qué te gustaría que cantaran? ¿Qué tipo de canción? Si quieren que sigan con reggaetón, con balada. ¿O les gustaría que ellos canten otro tipo de ritmo, otro estilo? Todo lo que yo les estoy diciendo quiero que me lo dejen en los comentarios. La Ciencio Honor, ¿ya? Esto es dirigido para ustedes. Por ejemplo, de mi parte me gustaría que sí que el próximo año yo vean con un estilo diferente, ¿saben? Me gustaría que hagan una bachata de ellos, ¿saben? Porque la bachata que hicieron ellos ahora fue de Romeo Santos, pero me encantaría que Ciencio lanzara una bachata de ellos propia, pero bachata, bachata. Que no sea como una bachata pop, sino como una bachata estilo Romeo Santos, ¿saben? Que es bachata pura, como digo yo, ¿no? Bachata del patio, República Dominicana. Ese es uno de mis deseos, que yo cante en bachata. También me encantaría escucharlo a ellos cantar, ese es mi deseo más grande. Una canción con Justin Timberlake y Justin Bieber. Con cualquiera de ellos dos, porque ellos son mis artistas favoritos, Justin Timberlake y Justin Bieber. También me gusta Bruno Mars, me encantaría que saquen una canción con él, con Bruno Mars. Me encantaría, me encantaría que saquen una canción con Taylor Swift. Eso sería espectacular. Me encanta Demi Lovato también, me encanta Miley Cyrus. Son muchas en realidad, ¿saben? A mí me gustaría saber qué le gustaría a ustedes. Díganme por favor en los comentarios qué le gustaría ver próximo año, como digo, de Ciencio. Díganme si le gusta este tipo de contenido, de que yo haga podcast para ustedes, mi gente. Y nada, mi gente, eso es básicamente lo que me gustaría ver el próximo año. En realidad me gustaría ver más cosas, pero nada, mi gente, vamos a ver más adelante cómo va la cosa con Ciencio. Para mí este año ha sido excelente para ellos, una excelente producción, muy, muy, muy chulo el disco de Yabu. Me encantó, he escuchado todas las canciones, he reaccionado a varias. No he podido reaccionar a todas, porque hay muchas de ellas que sí reaccioné, pero YouTube no permitió que yo las subiera, me las bloqueó. Pero el álbum está espectacular, mi gente. Si te gusta este tipo de contenido que estoy haciendo, escríbemelo en los comentarios. Eso es para que tú te acuestes en tu camita, te pongas tus audífonos y me escuches hablar como que si fuera una emisora, por así decirlo. Así que ya, tú, Chave, Dash en el Co-Show. Saludos, CNC Owner.